Mustafi, defensa de la selección de fútbol de Alemania, señaló que la principal virtud de México es que carece de jugadores superestrellas y su fortaleza radica en que juegan en equipo. México es un equipo que no tiene tantas superestrellas, es un equipo que juega bien como conjunto, tienen muchos jugadores con mucha experiencia, dijo. Manifestó que esperan un duelo de alta exigencia en las semifinales de la Copa Confederaciones Rusia 2017, no solo por el nivel futbolístico del tri, sino por la unión que existe entre todo el plantel. Van a ser agresivos porque no tienen superestrellas, van a jugar uno por el otro y creo eso es lo que los hace muy fuertes, manifestó. Mustafi, quien fue parte del equipo teutón que logró el título en la Copa del Mundo Brasil 2014, dejó en claro que analizará a cada elemento del equipo que representa a la CONCACAF para saber cómo contrarrestarlos. Cada jugador tiene sus cualidades y tienes que analizar las fortalezas de cada uno para saber cómo defender y eso haré los siguientes días, analizarlos, ver a México, saber cómo juegan, sentenció. Alemania cerrará este miércoles su preparación de cara al duelo de semifinales de la Copa Confederaciones Rusia 2017 frente a México, que se celebrará en el Estadio Fist.